Buenas tardes, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Ambiente que prohíbe plásticos de un solo uso, me dirijo a ustedes para mostrarles unos hermosos canastos elaborados en Suncho. Son canastos resistentes, sirven para mercar, para salir de paseo, son multiusos y personalizados. Puedes pedirlos al 314-631-9014. Esperamos tu llamada.